Y EN TEORÍA, ESTAMOS EN DIRECTO Tú me dirás Espera que le da la F5 para encargar Esta roca es el mayor enemigo de todo el World of Warcraft Si, vale, estamos en directo ¿Estabas en directo? Si Vale, pues hola y bienvenidos fans de Leviagames Soy Leviator y estamos aquí otra vez con Keldalas Muy buena Que ya visteis lo que pasó cuando jugo sin Keldalas Es que estuve como, no sé, mucho tiempo yendo en caballo de un lado para otro Sin hacer nada, sin hacer una mierda porque no sabía ir al viaje rápido Hice el viaje rápido y te equivoqué de sitio O sea que muy bien Grande ángel Fue todo genial Venga, ¿dónde hay que ir? Vamos a Bosque del Ocaso Que es la nueva zona de superficie Eh, Bosque del Ocaso No tengo esa misión Eh, sí, espera Vete al librito Al librito De... Guía de aventuras Eh, ¿dónde estaba eso? Aquí Guía de aventuras Y le das a... Ah, Bosque del Ocaso Registro en misiones Se busca héroe Vale Vale, es que no lo había marcado Ya está Vale Vamos Pero me sale... Vale, en esa dirección, sí Si tengo una mascota mientras voy en montura va más rápido ¿O cómo va esto? ¿Cómo? Si tengo... Si uso mi mascota El calabé Se queda un poco... Un poco rezagada siempre Ah, pobreta A nivel técnico todas las monturas son iguales, ¿no? Es decir, ninguna va más rápido que otra ni... No, eso depende de la quitación que compre ¿Sabes? No Si, pues... Aquí termine la misión de los nolls y de la fabada y todo eso Vale, pues ahora vamos por aquí Si no recuerdo mal Si, por aquí se va Y... Dirección, Bosque del Ocaso El Hermión este está siempre conectado, tío Si, al ser el admin del... De la hermandad Quieres o no Tiene que tener representación siempre Pero no es una hermandad de mierda Ya, pero... No sé Se flipará Querrá que se haga más grande Poquito a poco Ya, ya Suscriptores Si entráis en el... Este de Éxodar Uniros a la hermandad de Hermión Tomad... Tomad publicidad Best hermandad EU Tío, eh... Lo que pasa es que en la que yo estoy de... Con el guerrero Que, por cierto, ya lo tengo ahí al 72 Está muy bien O sea, el tío es súper simpático Pones cualquier cosa Que tengas dudas por el chat Te lo dicen enseguida Si quieres ayuda Te dan ayuda enseguida Es que... Es que los admins Son las mejores personas del mundo Un... 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 Un chudísimo vídeo de... Que he visto de... De canción y tal Era... No hay un admin tan genial Que es la canción de Aladin De no hay un genio tan genial Somos un server de Minecraft No hay un admin tan genial Oye, este... Esto da un poco de miedo, ¿no? A oscuras en un... Camino nos van a atacar unos bandoleros Sí, este... Este... Lo que viene a ser este mapa está... Es todo así Muy lúgubre y todo Está chulo Ah, pero es de noche siempre Sí Bueno, a ver, no es de noche Lo que pasa es que... Te tapan... Los árboles Y parece que es de noche Lo hicieron así No sé, está chulo No, no está mal Uy va Acabas de atropellar a un hombre Villa Oscura Aquí es donde... Tenemos misiones Qué bien Es un lugar... Con mucho turismo, seguro Paso de la muerte Crestagrana Tuercespina Tuercespina ¿De qué me suena un montón eso? Vega de Tuercespina La idea es de... Donde son los goblin Buen viaje Que te vaya Que un montón de cartas del gesto Tendrá el nombrecito Pero para asegurar Puede ser Hola señor ¿Necesitas ayuda? ¿Qué va? ¿De lobo sazonado ha dicho? Ve con vida Qué asco Qué asco Qué asco Qué asco Filete de falda de lobo Filete de falda de lobo Ay dios La gente se come los lobos Que venga Pacma a... ¿Dónde vas? A por más misiones Pero no vayas tan rápido Vaya Vaya Que tardo en ponerme la montura A mí me cuesta ¿Esta misión verde de aquí? Ah vale, este es el del grifo Vale Y creo que no hay más Por aquí No, pues sale a matar Bien Matar es bien Vamos a matar No, ya decía eso Que los videojuegos se originaron Como un... Aparte de un método de entretenimiento Pasaron a ser una... Como un algo para que puedas hacer todo lo que en realidad en la vida real no puedes hacer Si Los GTAs y esto, los Carlos de IoT era hacer cosas que en realidad jamás podrás hacer Eso tienes toda la razón Ah, pues yo no Eso se leyó por ahí Lo he leído yo por ahí No, pero... Eso Que es que eso Cualquier persona incluso Yo por ejemplo Cuando juego en GTA Si que hay veces que dios Hostia No lo veo un... Es que Para mí me tiene que parecer un poquito ético Sabes del juego Hay cosas que... Jaja Con su fir bien No hombre, no A ver, eso no Yo si cojo el GTA Es para jugar muy raro Pero... Hay veces que... Así que es verdad que se pasa No te digo con el GTA Sino con otro juego Porque... Vi el otro día un juego Que era así rollo... Tercera persona Pero desde arriba No sé... No sé cómo se llama esa cámara Eh... Ay... Pues no lo sé Es el... Hotline Miami O de ese... De ese palo Si, de ese palo Pero que era un tío Que era un psicópata Y lo único que tenía que hacer era matar a... A... A personas Coño, Hotline Miami Es ese No sé... ¿Lo es? No, es que creo... No sé si es ese Si lo miras en Steam Eh... Es un tío que va con una abardina negra Ah, no No sería ese O sea, es cámara desde arriba Que se le ve solo la cabeza a él Y tú moviéndote por la... Por el mapa Que lo ves entero Sí, creo que sí Pues de ese estilo El más famoso es el Hotline Miami Que se hizo bastante famoso Eh... Y es bastante bueno Corei iba a subirlo a su canal O eso dijo Pero bueno Corei lo que pasa es que lleva tiempo sin subir ya vídeos Sí Necesito acercarme Está en la mierda Corei si ves esto muérete Eh, una bota brillante Son peores que las mías ¿Te han contado lo que hice en Mallorca? Eh... A ver Es que no lo quiero poner por aquí No, 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 no Pero he oído algo O sea... Algo me han dicho ¿Has escuchado ese nuevo mote o no? Sí Me lo dijo Borja O sea, Borja lo dijo por el... Por un grupo Que también estaba Corei Y preguntó... Y dijo... Ostras... Y dijo Corei, ostras... Ha llegado hasta ahí Ha llegado hasta el otro grupo Sí, algo me comentaron Si es lo que creo que es Algo me comentaron Relacionado con chicas Que sí Que no hace falta que le den más vueltas Que sí Que ya... Que luego esto lo ve... Me hago yo famoso ¿Sabes? Este vídeo lo ven 15.000 personas Y luego me dirán de todo Claro Y luego vendrá... Es eso, ¿no? Vendrá FrasesGamers Cogerá este vídeo y luego... Sí, pero ostras... Eh... Cuando a mí me lo dijeron Estando allí Que al momento lo vi O sea, las risas fueron... Vamos Fueron unas risas... Brutales Por cierto, me he tocado Me he esperado un poco Me he esperado un poco Eh... Espérate un poquito, hombre Vamos a hacer algo aquí por uno Eh, mira, se ha hecho de día Es de día Es de noche Es de día Es de noche No puedo lanzar ese hechizo aún ¡萌萌萌萌萌! ¿La carne oscura dónde está? La carne oscura la tienen Las... Las... arañas, creo Es que en teoría es aquí O sea, pone... Carne oscura Si, si, Pues serán las arañas Pero aquí no hay arañas Pero aquí no hemos visto arañas, ¿no? Sí Mira ahí hay uno, por ejemplo Y aquí hay otra. Ah, vale. Vamos a por ellas. Te dan un nuevo ataque, eh. O si te lo quieres poner. ¿Cuál? Acusar. Es que ya lo tengo todo lleno. Voy a tener que quitarme cosas. Si, es que... Luego te pasa una foto de como lo tengo yo más o menos. Que así es como mejor se queda. Que no te ocupa tanto. A ver, no lo veo. ¿Cómo lo has llamado? ¿Acusar? Es una llama. Si tengo cosas de cólera sagrada, golpe de cruzado. Hostia, cólera sagrada. Golpe de cruzado. Si tengo un montón de cosas que no sé de dónde ponerlas siquiera. ¿Martillo del honrado? Pues esos son buenísimos, tío. Esos te los tienes que poner. Mira, luego te paso una foto. De como lo tengo yo y más o menos te lo vas poniendo así. Porque, a ver... Esto no lo voy a usar nunca. Esto es lo de... Sálvese quien pueda, esto no lo voy a usar nunca. Ah, no puedo quitármelo. Te la voy a mandar ya... El sálvese quien pueda, no puedo quitármelo. Sálvese quien pueda, sí. Pero lo que pasa es que tendrás las barras bloqueadas. Te tienes que ir a interfaz, barras de acción y pones desbloquear. O lo desbloquear, lo quitas. Mira, te voy a mandar la foto ya. Y lo ves. Me vas a convencer... Me vas a convencer algo. ¿Quito también la redención? Sí. Yo no voy a... La imposición de manos era... La máxima. Vale. El destino de luz era curación simple. Expiación... Vale. Pues me voy a poner... Hechizitos. ¿Me lo has pasado ya? Eh... Se está pasando, espera. A ver. Cólera sagrada... A ver. Te... Lo mando. A ver. Se está pasando ya. Mira, mira, pilla el móvil ya. Ah, en el móvil. Ostras, lo tengo en la otra sala, tú. Ah, amigo. Pensaba que me habías pasado... A ver, pues, dímelo. Dime que me... Dime el en uno o tal, en el dos o tal. Mira, yo... Me pondría... A ver, pero... Pero tú eres... De curación. Yo... De tanque. No tengo los mismos ataques. Pero yo no me refiero a eso. Me refiero a la forma de más o menos ponértelo. Para que lo tenga más fácil. Vale. Tú tienes la barra de arriba puesta. La que yo te dije. Sí, pero no la uso para nada. Porque es... Úsala. Pero... Pero... Es que yo no quiero porque... Yo uso los botones. Claro. Usas teclado, vale. Pues vete a... Aquí. A sistema. Bueno, esto lo podríamos hacer por ahí directo otro día. Sistema. ¿Sistema? Sí, pero lo hacemos ya. Ya está. Espera, sistema no. Teclado, perdón. Vuelvo atrás y pones teclado. Teclado. Barras múltiples. Barras múltiples. Ah, y le asigno... Y le vas asignando F1, F2, F3, F4. Así. Y así perfecto. Voy a ir matando. Vale, ya está. Ahora, si por ejemplo le doy a F1, hago... O sea, F3... No. No, porque si le doy a F3 debería hacer herrería. Vale. No, no me sale. Tiene asignar... F1. Perdón por hacer esto, pero tenemos que hacerlo en algún momento. A ver. Voy a asignar aquí... Este. Vale, para que tal. Volver al juego. A mí sí que me va. Pues a mí no. Vale. 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 A ver... Teclado... Ah, vale. Que le habré dado a otra que no... A otro botón. Que no le habré asignado bien. Eh, le doy a Nil... Para desencantar. Porque esto no nos sirve a ninguno. Vale, ya se ha puesto. Vale. Eh... Vale. Entonces... A ver... Pues a ver... Vamos a ponernos... Utiliza la barra de arriba, pero ponte en esta, en la principal, vale, y en la de arriba, más o menos, hasta llena en la principal, solo hechizos que veas usar, o sea... No, ya, pues ya, ya lo sé. Y luego en las laterales ponte lo de herrería, la montura, todo eso. Eso es todo lo que no vas a usar. Exacto. A ver, ¿cuál era sagrada es buena o...? ¿Cuál era sagrada es muy, muy buena? Pues me la voy a poner la... No sé. Es que la 1 tengo el golpe fuerte, golpe de cruzado. Voy a poner la... 3, por ejemplo. Destello de luz, ¿qué hace? Curación. Vale, yo tengo el 6. Imposición de manos no me interesa, limpiar no me interesa. Eso yo, eso todo yo. Martillo de justicia era lo que aturde, no me interesa. Mejor no le pongo el martillo honrado. Escudo divino, me lo voy a poner también un poco cerquita. ¿Sello de orden? ¿Sello de orden? ¿Sello de orden es pasiva o es...? No, es una, es un hechizo. No, es pasiva. Pasiva, sí. Ese es pasiva. Vale. Pues me la voy a poner ahí. ¿Cuántas hay? ¿Cuántos hechizos hay? Un puñado. El paladín es de los que más tiene. ¡Qué bien! Eso no lo había pensado. ¡Qué mal! Esco de vengador. Voy a poner el martillo de justicia. Voy a ir el 7. Ah, y la expiación, leche. Y la furia recta, vale. Vale, creo que ya lo tengo más o menos todo. Pero más o menos mis combates va a ser tocar un montón de botones sin saber qué estoy haciendo. De hecho, espera, no, espera, vale, no, todavía no lo tengo. Me voy a poner los de curación, arriba, en las F1 y tal, y las de ataque, abajo. Bien. Pues si no. A ver, yo mientras voy mirando acá. Que yo me quería mirar equipos para atrás con un rato. Ya estoy. ¿Ya? Sí, ya, ahora sí, ahora sí. Vale, perfecto. Pues vamos. Montura, montar. Vamos a acabar de matar a las alenchas. Además que es que empiezo a andar siempre antes de que me equipe la montura. Ya, eso es hasta que te coges. Aunque tiene un periodo de fallo, eh. O sea, que tú le tiras a andar y de repente apareces con montura. Aún no tenemos la carne oscura porque no hemos matado suficientes arañas, ¿no? Ya está. Y nada, buscar las alenchas. Arañitas. Ey, se ha conectado Tarantino. Ah, no. Hay que decirle que va a ganar un rato. A ver, eh, poder guay. Es el chico que aún no está listo. Vaya mierda. Ha sido menos espectacular de lo que esperaba. El 3. La colera sagrada. La mejor tuya es Exorcismo. ¿Cuál? Exorcismo. Y un remolino, espera, como no es reprensión, no lo tiene. Hay un remolino que es la hostia. No sé qué llamaba como se llamaba. Pero si quita, vamos. O sea, quita y además te cura. Es el chico que aún no está listo. La luz está recargando. No puedo lanzar ese chico. ¿La en carne? No, esta no. No tengo un objetivo. Vale. Un momento, quiero probar un ataque con este lobo. Ahora. Vale. Eh, a ver, no hay arañas. Leche. Sí, aquí hay uno. Y tiene carne. ¿Tiene carne? No, espera. Si tiene carne, me deja cogerla. Mmm, carne. Dañitas, dañitas. Aquí hay otra. ¿Qué? ¿Qué? Me quedan cuatro. A ver. Ahí están. Malditas arañas. Han arruinado Escocia. O sea, es que con el guerrero y también está haciendo la apertura del portal oscuro y salía por ahí. ¿Quién es mi querido amigo? ¿Quién crees que es mi querido amigo? No. ¿Durotan? ¿Durotan? Madito. Ah, Wuldan. No, hago Wuldan es brujo. ¿Me dios? Sí. ¿Por qué es mi querido amigo? No sé. Para mí es tu querido amigo. Es el peor personaje de toda la película, tío. Aquí hay un juego que está tocho, ¿eh? ¿Eh? Aquí hay un juego que está tocho. Eh, van a hacerle también en Heroes of the Storm. ¿Eh? Sí. Es un héroe que usa polimorfia y tal. Pero... Mira. Psicológicamente es horrible en la película, ¿eh? Ya ves. Es que es asqueroso en la película, tú. Lo siento, pero no sé. No me gustó nada. Aquel no eres tú, ¿verdad? No. Se llama Karstar el Heraldo. No, yo estoy aquí con mis cosas, viendo mis cosas. Yo debo matar arañas. Estoy mirando a los sitios. Hombre, pues si no me curas... Hombre, un poco tocado estoy. Que me puedo curar ahora yo, pero... Un poco tocado sí que estoy. Mira, te voy a... Te voy a linkear ahora el escudo que me quiero poner. Te lo voy a poner por el chat. Vale, espérate. Y me lo quedo. Y te explico cómo te lo puede... Bueno, ya te acuerdas de cómo era para probártelo. No. Pero ahora investigaré un poco. Ese es. Es control y botón derecho. Oh, qué guay. Ese es el que quiero. Nivel 80. Nivel 80. Ya, este es para transfigurarlo, quiero. Pero si lo encantas un poquito, se queda muy chulo. A ver, arañas. Arañas, 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 arañas. Y luego abre. Telaragnidas. Venid a mí. Telaragnidas. Ahí, aquí. No, ahí. Está demasiado lejos. Necesito acercarme. Aún se está... Es el chico, aún no está... No, no me ha dado carne. Está demasiado lejos. Qué absurdo es cuando un enemigo que tiene, obviamente, un drop... No te deja... No te da ese drop. ¿Por qué? Carne tienen todas las arañas. ¿Por qué hay algunas que te dan carne y otras que no? No sabría decirte. Te lo diré yo. Por conveniencia de las quests. No, porque Blizzard son unos cabrones, más bien. Blizzard no. No, este World of Warcraft no es el primer RPG del mundo. Hombre, ya, pero... MMO, digo. Te gusta hacer eso. Uy, te pagarán por ello. Yo creo que... No sé, los desarrolladores se tiran todo el día así. Diciendo, vamos a complicarlo un poquito más. Vamos a cambiar... Sí, ¿no? La programación de la misión es la misma. No voy a cambiar el nombre de los ítems y el código. No puedo lanzar ese hechizo. ¿Qué pasa, perdón? Zulfuras, man. El guapo está listo. Ya le está diciendo a mi hermana dónde tenemos los sitios, mujer. También, la verdad. Es una maldita suerte. A ver, dentro de lo que cabe es una suerte que flipas. ¡Que no hay arañas! ¡Venga, hombre! ¡Soy hay mofetas! No puedo lanzar ese hechizo aún. ¡Vamos a estar recargando! Me da tres drops y ninguno es carne. ¡Qué guapo! Me estoy dejando el personaje. Me está ocurriendo dejármelo así. ¿Cuántos te quedan? ¡Dos! ¡A ver, amor de bebé! ¿Dos qué? ¿Dos arañas? ¿Trozos de carne oscura? No, arañas no. ¡Trozos! ¡Trozos! O sea, matando arañas y que te den trozos. ¡Exacto! Lo cual aumenta el número de arañas y reduce el número de trozos. ¡Correcto! Madre mía, si es que ya se inspeccionan todo esta zona. ¡No he ido a mi, dos veces! Blizzard no te quiere. ¡Maldito seas! ¡Aumenta la generación de spawn! No hay, ¿verdad? Yo por aquí no veo. A ver, espérate. Me cago. Ah, es que aquí hay otra que está haciendo también la millón. ¡Pues que se vaya a la mierda! ¿Aquí allí es una araña? Sí. Voy. En el lecho del río. ¿Adivinamos que no me da carne? ¡Sí! Carne. Ahí hay otra. Hostia. Están hablando por el grupo de la de la playa mañana. Ah. Dice Marta Avilés. Llevo sombrilla mañana. Dice Marta García. Sí, por Dios, por favor, llévala. ¿El qué? Que quiere que llevemos sombrilla. O sea, que Marta Avilés ha dicho que si lleva la mañana. Sombrilla. Sí, y se ha puesto Marta García a decir, sí, por favor, no sé qué, llevas un beso, por favor. Por supuesto. Ella, ella, sol, por favor. Pero si se iba, o sea, a la playa de Roma iba, iba, o sea, iba con camiseta por encima, un pañuelo sobre los hombros, otro pañuelo por encima de la cabeza y del cuerpo entero. Y se quemó la espalda. Cuando quieres rara, de cojones. Iba cubiertísima y se quemó la espalda. No me jodas, eh. Cuando quieres rara, de cojones. No hay más que mofetas. Va, que te queda una. Venga. Esto es peor que lo de los Nulls. Pues los Nulls al menos había con quién luchar. Aquí es que no hay arañas. Hostia, es que lo de los Nulls. Empezó a haber ahí respawn, respawn masivo. Y encima lo contaban, no sé a qué. Mira, se acaban de cargar una arañita. Pues tú te puedes ir a tomar por culo. Mira, aquí hay una, aquí hay una. Ah, que ni te muevas de ahí. Está fuera de mi alcance. No puedo lanzar a ese chico. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya está! ¡Larguémonos de este sitio! A tomar por culo. También hemos dejado. Vámonos de aquí y no volvamos. El bosque del ocaso puede esperar para otros aventureros. Mira, coño. Y aquí está petado, cabrón. ¿Qué? Pero es que esto no es la zona marcada. Es que había una zona marcada. Y yo no me salía de esa zona. Pues la culpa es de Blizzard, que no sabes diseñar sus límites. A mí no me cuentes historias. Eh, no te rías que tengo un amigo jugando al Overwatch. Que me cambio ahora mismo el juego, eh. Que estoy muy loco. Oye, tengo ganas de probarlo, eh. Que en Overwatch no hay farmeo, ni esas cosas. Cuando me compre el ordenador, me tené contigo un día y me dices, ¿cómo va la cosa? Bah, eso es muy fácil. Solo tienes que probar dos partidas con cada personaje y ya sabes jugar con todos. Ah, vale, que tengo el inventario lleno. Por eso no me deja completar la misión. Vale. ¿A quién le puedo vender? Pues a este mismo, al tabernero. Si le hablas, dice, deje que eche un vistazo a tus mercancías. Necesitas ayuda. A este no. A Chef Grual, no. Al que estoy yo aquí. A esta mujer. Yo compro y venlo. Joder, pues todas patas de araña. Bueno, a ver, me dijo mi amigo que yo podía vender todo lo que tuviera una monedita encima. O sea, que eso lo vendría sin pensar. Y lo demás, si quieres, me preguntas a ver si te sirve o no. Pues, por ejemplo, pata de araña crujiente. Fuera. Pata pegajosa de araña. Fuera. Ojo de tigre. Fuera. Ah, no, 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 no. ¡Me cago en...! Da igual, lo he recuperado, lo he recuperado. ¡Pero es tan rápido! Glándula de veneno grande. Bueno. ¿Aleta de murloc? Fuera. Tengo una cosa que me da. Más uno de armadura, más dos de fuerza, pero menos dos de aguante. Fuera. O pásamelo y si no está ligado y lo desencanto. No, tarde. Lo he vendido. Ah, pues ya. Paquete para pico torneo. Ah, vale, es una misión. Vale, pues ya está. Ya está. Vámonos. No, pues, espera. Tengo que completar la misión. Es todo un honor. Tío. Ahora ya está. Me queda nada para subir de nivel otra vez. A mí también. A ver. Siguiente misiones. ¿Dónde nos han dado? ¿Dónde crees que vayamos? Horror de empodredumbre. Hasta la vista. ¿Necesitas ayuda? Con cuidado, colega. Nos vemos. ¿Puedo ayudarte? Que te vaya bien. Espera. Solo una cosita. Vale. Me ha dado una cosa de intelecto. Como un anillito. ¿Lo quieres tú? Si está ligado. Te lo habrá dado. Es que es completando esta misión. Ya. Yo lo tengo, entonces. Ya está. ¿Dónde andas? Allí andas. ¿Dónde vamos ahora? ¿Hacer horror en la podredumbre? Sí. Este no será de lo del fuego, ¿verdad? Sí, esas son del fuego. Vale. Pues pasando. Horror en podredumbre. Que son monstruos. Sí. Son esqueletos. Bueno, esqueletos... Sí. Pseudo zombies. Zombies. Está demasiado lejos. Morite. Madre mía, pues no son fuertes. ¡Uf! ¡Mete en veneno y cosas así! ¡Mete en veneno y cosas así! ¡Mete en veneno y cosas así! ¿Por qué los baños americanos del jardín tienen una luna? ¿Sabes? ¿Es verdad? ¿Por qué todos? Vale, vamos a hacer primero la misión del ermitaño antes de volver. Vale, vamos a entregarla. Porque... No, o sea, antes de entregar, digo. Sí, sí. Bueno, es entregar la suya. Hay que hablar con él. Pero supongo que sea en una cadena y no dará más misiones. Hostia, voy todo bajo de vida. Eh... ¡A mí! Échate un buen heal. Mira, aquí hay una misión. Donde yo estoy... Aquí hay una misión. ¿Qué dices? Sí. Ah, vale. Localiza a Mary. Por aquí, por aquí, por aquí. Espera, que hay otra misión. ¿Otra más? ¿De coger o de entregar? De coger. No sé. Y ahí hay dos de entregar. ¿Este es el del fuego? No, aquel también es otro tío. ¡Calor! Se llama este hombre. ¡Qué calor! ¡Tú! ¡Pipa! ¿Qué hay? ¡Hasta la vista! Ah, mía, pues no dan misiones. Sí, sí, tranquilo. Pero no te preocupes. Que te vayan. Estos son muy pesados. Vale, voy a por ti. Vamos para allá. ¿A cuál vas ahora? No, estaba cogiendo la de aquí dentro. Pues cuál vamos. ¡Qué rabia! Es que cuando te metes en un sitio... ¡Hombre, a ver! No, ya. La primera vez que yo lo vi, ¿no? Y digo, jope, ¿por qué no puedo estar con un caballo en la casa ajena? Me doy a colar. No sé qué pasa. Mira va. Hasta que salga. Oh, shit. Nada, quedan los 3 DPS. Eso es aún más mía. Refugio de los mendigos. ¿Dónde está el estofado que les tenemos que seguir mandando? No, por favor. Aquello no. Dios. Acabaste hasta los huevos, ¿eh? Te dan más de experiencia si ya has aguantado el estofado hasta aquí. Si no te lo has quitado del inventario, tú. Su puta madre. El boss final se mata con un estofado. Es un ítem de acción que mata de un golpe al boss final. Es como el anillo legendario. Exacto. Todas las expansiones, acostúmbrate a que tienen un anillo legendario como... O sea, en la malmorra tocha. Por ejemplo, cuando vas a por Arthas, ahí había un anillo legendario. Cuando... Y cuando ibas a por A la Muerte, ahí había un anillo legendario. Siempre hay un anillo legendario. Buen viaje. A ver, ¿hay alguna más así? No. No hay ninguna que podamos entregar. ¿Cómo te equipas en la montura tan rápido? Porque... No, la tengo en la barra de acción. Le doy a un. Ah, ¿puedes hacer esa brujería? Claro. Ya está. Mira. Entonces, si yo pongo esto aquí, cada vez que le dé al cero, se me pone la montura. ¡Madre mía! Yo es que estaba abriéndolo de las monturas y eligiendo la mía. ¡Guau! Cada vez. Por eso no lo entendía. Vale, vamos a hacer la de matar a la de un paquete de cartas rasgado. Y guarden poneumbría. No. Peneumbría. Peneumbría, coño. Estoy siempre pensando en lo mismo, tío. En penes. Penes umbríos. No puedo subir. Por aquí, por aquí. Por aquí. ¡Espera! ¡Ay, cobre! Me llama mi orgullo gitano. ¡Ay, chacho! Ah, no. Solo había estaño. Pues dale, estaño. ¡Ay, mando gato por libre! ¡Madre mía! ¡Qué agujetas que tengo, Dios mío! ¿De hacer qué? ¡Ven a flayar! Sí, ojalá. Pues perdona, no lo haces porque no quieres. Aquí, ¿eh? ¿Lo de las cartas robadas? Sí, están aquí. Las cartas. Aquí. ¡Joder! Están bien escondidas, ¿eh? Tienen que darle a esto. ¡Oh, shit! ¡Qué susto! Son guarden. Son primones. No, no, no. Si ya, si ya. Pero no me lo esperaba, tú. Espera, que aquí hay más estaño. Dale, dale. Yo voy matando. Los traigo hacia donde estás tú. Y así te cuenta. Ah, ah, es ingeniero. ¡Acusar! Creo que no me he puesto ese. Ese poder. ¡Que no me interrumpa! Mientras cojo... ¡Es daño! Vaya. ¿Tú te crees? Te voy a verguenza. ¡Qué poca vergüenza! ¿Cómo era lo de acusar? Eso era un poder, ¿no? Sí. ¿Y eso qué hacía? Pues simplemente es como si fuera una... Una... Tira como un poder sagrado. Ah, vale. Pero que yo no lo tengo. Ah, pues a lo mejor solo es de sagrado. Será. De palajol y yao. Por cierto, si no recuerdo mal, por aquí había... Necesito acercarme. Un... Un elite. Un rare. No puedo lanzar a ese chico. Un star. Es que aquí en el... En lo que viene a ser el vanilla, que es la zona de inicio. Hasta el nivel 60. No dan logro. Pero, por ejemplo, en Terrayende y en Rasga Norte, cada vez que matas a un rare te dan un logro. Joder. Entonces yo... Me... Cuando... Cuando me suba el otro a 100, que me voy a ir a hacer logros, a conseguir dinero y todo. Porque ese me lo quiero subir bastante. Eh... Me tengo que poner un addon para encontrar los rares, si no... Porque muchos rares sueltan montura. Así que... Vale, a ver... Aquí hay más. Uh... Ha venido a por mí. Vale, queda uno. Aquí hay una mena, ¿no? Ah, no. Eres tú. Vale. Una menos. Vale, vámonos. Oh, shit. Ahí. ¿Sylvanas sale en el juego también? Sí. ¿No has visto el aseo de la puerta? No habrás visto ese vídeo. En ese vídeo sale Silvanas. ¿Es el de Legión? No. No, no, no. Es de Watch Out of the League King que sale arriba Silvanas porque como uno de los culpables de que existan los no muertos, porque Silvanas es la reina de los no muertos, de que existan los no muertos es el rey exánime por la peste. Mucha de su culpa, o sea, por eso básicamente existen, ¿vale? Para que te hagas una idea. Y por la peste. Y pues siempre han ido contra él, contra el rey exánime y flipas. El vídeo está, es una pasada. Luego te lo pasaré. Joder, aquí dan bastante experiencia, ¿eh? Sí. Por misiones. ¿Cuál hacemos ahora? Vale, ahora tenemos que ir a hacer, vamos a ir a hacer la de hilo de cabello de fantasma, entregarla y vamos haciendo como, en sentido de las aguas del reloj, para que te hagas una idea. Sí. A ver, si no me quedo atrapado en el farol. ¡Farolillos! ¿Por dónde vas? Estoy yendo hacia el lado del hilo de... Sí, sí. Yo es que estaba yendo por el camino, pero tú has dicho campo otra vez. Por favor, ¿para qué están los caminos si no para romperlos? No son las leyes. ¡Oh, iba a que hay un fantasma! ¡Mary la ciega! Y mientras hablo con la señora y me da misiones, hay alguien pegándome. Qué raro. ¡Qué bien! Tan extraño. ¡Uf, queréis morir! No puedo lanzar ese hechizo aún. Necesito un objetivo. Ah, ¿ya están muertos? Vale. Mary tenía un... ¡No, pejito! ¡No, pejito! ¡No, pejito! Pues no fea la señora esta. Vuela. Madre mía, qué caro esto. Vámonos de aquí. Antes de que nos pida un beso. El necrófago demente. O sea, una misión. Vale, a ver. Hay que ir a... Vale, ahí. Sí, sí. Tú tira para adelante. Tira para adelante. Sí. Voy a hacerlo el necrófago demente, ¿eh? Sí, sí. Vamos a ver. Está dentro el espejo. Ah, no, no, no. Quería un... Lo tiene... Vale, o sea, también hay que matar cinco de estos. Sí. Y cinco esqueletos. Vacío, sin armadura. ¿Hay de esos? Sí, estos. Vamos a ver. Ah, vale, estos. Ah, los magos. Sí, vale. Ah, qué magos. Te pegan con el bastón. Aún se está recargando. Está demasiado... No puedo lanzar ese chifo aún. Aún se está recargando. ¿Tendremos que comer allí en la playa? Supongo. No puedo lanzar ese chifo aún no está listo. No puedo lanzar ese chifo. Yo no miré muy tarde. ¿Tú no qué? Que yo no miré muy tarde. No, medio tampoco. No puedo sacar a ese objetivo. Sobre las cuatro a lo mejor... Cuando Marta se canse y me diga Sevi, vámonos de aquí. Que será pronto. Joder, este como pega a la madre que lo pareo. ¿Cuál? El que tiene el espejo, eh. Uy, espérate, pero quiero verlo. Era como esto, pero era igual que esto. Tío. Oh, shit. Me han matado. ¿Entonces no puedes ir a la mazmorra? Sí, revíveme y voy. Ah, ¿con qué? Vale, con el 7. F7. ¿Dónde estabas? Aquí. Estoy aquí. ¿Ven aquí? ¿Amigo mío? Dale, redención. Ay, ay, ay. Me echó de polvo la garganta, tú. Oh, el castillo de colmillos culo. Esta mazmorra me encanta. Esta mazmorra me encanta, joder. Vale, bien. Pues vamos a ver quién hay. Oh, shit. ¿Dos elementales de agua? Sí, todo mazmorra me encanta. Eh, la cabeza bien alta, eh. Habla o lárgate. ¿Solo hay una misión? Sí, con cuidado, eh. A ver, es que esto va muy acelerado. Ah, es por aquí. Antes lo digo, antes lo hacen, no. Uy, vale, que es aquí ya. Come cadáveres. ¿Dos de plata y 80 de cobre me han dado? No puedo lanzar ese hechizo. Bueno, se divide el botón. Bueno, se puede lanzar ese hechizo. Ah, qué rollo. Está fuera de mi alcance. El nivel de los monstruos de la mazmorra, ¿a qué se adapta? No, siempre es el mismo. Nosotros vamos cambiando el mazmorra. Ah, vale. Entonces, si dentro de... Si en el nivel 80 quisiéramos entrar en esta mazmorra, ¿no podríamos? Sí, sí que podríamos. Lo que pasa es que no curarían para que los monstruos no tengan que decir lo que no curan. Cinco minutos, llega. Es más, podrías cogerlos a todos a la vez y en el final, en el bot final, los matas a todos. Estás haciendo curación, ¿no? Sí, sí, tranquilo. No puedo lanzar ese hechizo. Oh, ese hacha no me mola. Y esa espada tampoco. No, lo que es ver... Si acostumbras a que... Si lo azul es mejor que lo verde que lleva... Ese hechizo aún no está listo. Porque el azul tiene un ítem de... Le... Un ítem de... No puedo lanzar ese hechizo aún. Ese hechizo aún no está listo. Vale. Vamos, vamos. Hostia, hostia. Hostia, ¿qué es este? Ahora... Ahora viene el boss en nada. Mira, este es el primer boss. Este aquí. Sí, que lo matamos variante. Varias veces porque ¿Qué hagas? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué, me mata? Me queda nada de vida ¡Oh, me he quedado nada! Madre mía, porque este señor era poderosísimo Este señor era muy poderoso Los amigos de Kringris son mis amigos Este señor era muy poderoso No, lo que pasa es que Ha hecho eso Que nos ha Pues eso Tal cual, nos ha levantado Y nos ha ido tirando hechizos Es por aquí, ¿verdad? Yo voy muy animado yo solo, pero... Sí, es por la puerta esta No, no, no Es por la puerta esta de aquí, ven Vuelve, vuelve Que ahora no se abre la puerta Ah Eso cambia las cosas ¿Dónde estás? Aquí, aquí, aquí Esta, esta Por aquí Por aquí no solo es la puerta Ah, vale El guardia en este A ver, te digo Ahora, poquito a poco Ven matando Que ahora hay una plaza grande Y hay bastantes ¿Te has hecho guardián De la orden de Hermión? Sí, he ido subiendo Tú también eres guardián De la orden de Hermión Ah Lo que pasa es que no te saldrá El nombre arriba No lo tendrás Oh, esta gente es muy grande Vale, tú dale No puedo lanzar ese hechizo aún Ese hechizo aún no está listo No puedo lanzar ese hechizo aún Esa facultad no está lista aún Aún se está recargando No puedo atacar a ese... Hostia Hostia, hostia, hostia Ángel ¿Dónde? A mí, a mí, a mí Todavía no puedo hacer eso Ese hechizo aún no está listo Te juro, te juro Hostia, pero... ¿Me quedan pegando? Sí, me los puedo quitar Ahí, ahí Vale ¿Quién queda? Este La servidora Ostras, este hombre Te juro, te juro ¿Ya está? No Aún queda ¿Todos contentos? Pues vámonos Vaya pul Que valiente soy Vámonos átomos Aquí hay algo que encontrar, ¿no? Oh, shit Hay caballos zombie ¿Hay que matar los caballos zombie? No, no, no Eso es la montura de los no muertos ¿Y qué misión hay aquí? Ven, ven Que no hay nada Ven Que sí, que sí Comandante Vallefront Pero que no hay que matarlos Ahí no es Dice uno Ah, vale Yo qué sé, tío No puedo lanzar ese hechizo Es mi primerito día ¿Ese hechizo aún no está listo? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Me cago en su vida ¿Qué pasa? ¿Dónde estáis? Que este Que el mago está a pollo Pues estáis atrás, ¿verdad? Ah, vale Sí No puedo lanzar ese hechizo aún ¿Y este dónde coño está? Yo había subido para arriba Sí, sí, no Es que ha creado, peña, arriba No puedo atacar a ese objetivo No puedo lanzar ese hechizo Ahí no Pero aquí ¿qué hay? Ah, este es el cocinero, ¿no? No No puedo lanzar ese hechizo Pues se me está yendo la olla O no sé dónde estamos yendo No, es que está Tendríamos que ir para arriba Pero es que es tan tonto No puedo lanzar ese hechizo aún No sé para qué está el guía Que soy yo Pues nada Vamos a las cocinas, hombre No, no, por aquí también puedo A ver, pero Ese hechizo aún no está listo No puedo lanzar ese hechizo Se sube nivel Nivel 22 Sí Mira a ver si te anda algún hechizo, eh Aún se está recargando Si se me dan algunos nuevos Te me tiene que poner automáticamente, ¿no? No Eso es hasta el nivel 10 Cuida aquí Cuida aquí, Ángel Con mucho cuidado Porque hay un puñado ¡Leroy! Bien Sabías que ibas a hacer Que iba a hacer esto, ¿verdad? Bueno, bueno Tampoco hay llamada otra Por favor Paredes personitas aquí Hostia, pero escúchame Que me están pegando aquí Espera Me da lo del agro No puedo lanzar ese hechizo O te peguen a ti, dímelo Y me pongo lo del agro Aquí Ahora me están pegando Me está pegando Me voy a tener que cargar yo, ¿o qué? Si, si, si No, no me había visto la vida A lo mejor Pégale a este Pégale a este ¿Dónde? ¿A cuál? Ah, vale ¡Ostras! ¿Este señor? Agregalo Porque me está bajando la vida Qué felipo No me está visto No puedo lanzar ese hechizo No, me voy a tirar yo ¿Se está dando a ti? ¿Por qué? Ese chico No, ahora A ti ¿Ahora, tú? Me ha dado un manto Ahí está ¿Ya está? A ver, nos queda el varón aquel Ese es el bot No puedo lanzar ese hechizo Pues es un mierda Tío, de forma O sea que no es un Tío Pero ya está Ya me voy a ver Ya todos van a ser espectaculares Me voy a hacer una puta mierda Vale, me está pegando Ahora ¡Yé! Para mí Quiero el sello familiar Los colmillos de sangre Vienen a nosotros Cazadores Wargen Por aquí Ángel Uy Uy Hacia... A ver ¿Él hacia derechas? Sí Hacia... Ya Hacia acá ¿Ese chico Aún no está listo Aún se está ¿Este dónde? No se puede atacar ¿Quién se ha congelado? No puedo lanzar ese chico O el mago Es para que no lo hagan Ah, es como Como en Un personaje de De Overwatch hace eso Cuida, cuida, cuida Que te he perdido Oh, sí Nunca me miro la vida, tío ¿Cómo era para ver La vida de los demás? Eh... V Esta no era la condesa Que hemos visto antes De esos años Joder Maldita sea Nos ha engañado Chan, chan, chan Chan, chan Ahora vamos a poner No queda un escudo También muy chulo A ver si se lo suelta A ver tampoco ¿Eh, Ángel? Por aquí Un poquito a poco Primera esto Ese hechizo aún no está listo Todos aquí apelotonados El mago, el otro, no tengo ni puta idea de dónde está Ese hechizo aún no está listo No puedo lanzar ese hechizo No se puede atacar Se ha quedado fecha Es que puedo tirarle porque si podría entrar otro que haría más cosas Si puedes Tíalo Motivo Inacti... Inactividad Aún se está recalado Ese hechizo aún no está listo No puedo lanzar ese hechizo Ese hechizo aún no está listo Muy bien, perfecto, ha entrado otro Pues ya Es aquí, ¿no? El tío aquel, el comandante de Valefort Si Le doy cuando me digáis, eh Dale, dale Me estáis mirando ahí todos como ¡Vamos, valiente! Dale ahí Le doy, eh Estabais ahí mirando todos Ahí como que estabais esperando que yo dile el primer paso Como cobarde de Habla tú, habla tú Que le doy, eh Ese chico aún no está listo Aún se está recalado ¿Con quién hablas? Eh, pensaba que no estáis mirando ¿Qué? ¿Qué? No tengo un objetivo ¡Oh! Mira que ha hachazao Pero es de dos manos Me quita toda la armadura el escudo No me interesa Por aquí Mira, me ha tocado ahora el hacha ¿Se liga al equipar? Ah no, se liga al recoger Mira, si no la suba, estaba ¿Cuánto te pueden dar por un hacha que se consigue en una misión? En una misión, en una mamorra, pues la pones a 15 o luego a 20 Y ya la pones a 15 o luego a 20 Y ya la pones a 15 o luego a 20 Y ya la pones a 15 o luego a 20 ¿Cómo estás, eh? Mira que le empujo a tocar el oro Esta también es de dos manos No me interesa Quiero llevar escudo ¿Dónde está la misión? He entregado la misión, aquí arriba ¿Dónde? Ah, vale, ostras, el guarden 5 misiones de mazmorra completadas Me ha dado antes un logro por completar 100 misiones en total Sí, yo ese también lo tengo Bueno, también me lo ha dado ahora, hace nada Ese hechizo aún no está listo A lo mejor no nos hemos pasado No, no, tranquilo No, no, tranquilo Tú pega A ver Este también está bajando No puedo lanzar ese hechizo aún Hostia, le tenía que haber dado un hit, tenía algo en todo Bueno, la tienes tú, luego me la paso Sí, luego te la paso Es que no he mirado lo que era y le he dado codicia Cuidado con las gárgolas ¿Qué hora es? Las 5 y media Oh ¿Qué le pasa a las gárgolas? Están puestas y se activan O sea, están como si fueran gárgolas de estatua y de repente se activan O sea, nada, ¿no? Mira, ¿ves? ¡Guau! ¡Qué miedo! Temo por mi vida El sarcasm Ya, me lo he ponido ¿Esto qué es? ¡Ah, un tótem! Eso es una carta de Hearthstone Sube el ataque, ¿no? Un chamán Es un chamán Él No, nadie Los tótem solo los tienen los chamanes Sí, sí, es Hearthstone Sí, sí Para mí es bobo Como ya hablamos Iban a hacer una clase de panda para el Hearthstone Pero no, creo que no al final No, creo que era una Creo que era una Hicieron la animación y tal Y animaron cartas y tal Pero no No creo que No era oficial Es como las cartas que nunca existieron en Blizzard Había una Bueno, o sea, que existieron en las primeras betas Y las retiraron en la primera edición de Hearthstone Había una Bastante curiosa Que era un 1-1 Que bajaba por 6 Y decía Esta carta Tiene 1 más de ataque Por cada partida Que hayas perdido En Ranked Entonces Tú Te sacrificabas 20 partidas Y sacabas un Por coste 6 Sacabas un 21-21 No, hombre A ver Solo tuve una partida La siguiente partida Tenía ya otra vez 0 O sea, tenía otra vez 1 Pero sí Era absurdo Entonces La quitaron enseguida Y había así Cartas así que Muy estúpidas Yo cuando jugaba Yu-Gi-Oh Sí que Hubo cartas que no Salieron Sé que de Yu-Gi-Oh No, de Yu-Gi-Oh No era de Magic De Magic había muchas De Magic también De Magic De Magic hay cartas chorras ¿No? Pues sabes que Antes de Hearthstone No aceptadas por la comunidad Sí Y antes de jugar a Hearthstone Yo jugaba al juego De cartas oficial De Del Del WoW Es más, yo las tengo Es igual que Hearthstone Pero a mí me gusta más Yo jugo de cartas La rellada Lo gusta más No puedo lanzar Ese hechizo No puedo lanzar Ese hechizo Oye Por el favor Por el amor de Dios Ahora me dices Cómo cambio El que me esté El que me esté hablando Todo el rato El tío este Porque yo le doy dos veces Al uno Y me dice Este hechizo Se está recargando Aún está descargando Este hechizo No puedo lanzar Ese hechizo Y me estoy Hasta los cojonazos ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Con quién tengo que hablar? ¿Dónde está la misión? Hay que hablar con este ¿Qué va? ¿Lol? Sí, ahora la abre él Pero que no me da la misión para nada, ¿eh? O sea, que no me sale con el interrogante en la cabeza Te tienes que quitar el diálogo Ahora Larga vida a Green Gris Ole, a ver qué da Ah, dan coraza de intelecto De puta madre No podré ponerme la montura aquí, ¿verdad? ¿Dónde vais, cobardes? Pero dadle ahí No es Navidad Ojalá Que va Odio el verano Al revés Y no por la Navidad Porque No se puede atacar No, me encanta el invierno O sea, el invierno en la hostia Todo oscuro Todo Púdrete de frío Correcto Nada, la verdad es que sí A mí me gusta más el fresquito que el calor Pero no sé En general el verano me gusta más A mí, por ejemplo Van al ordenador y todo en invierno Me gusta mucho Porque No sé quién decía eso De a En invierno La gente Va más vestida Pero se abraza más En verano La gente va menos vestida Pero se abraza menos Entonces ¿Qué quieres? Necesito acercarme Tocar ropa O ver carne Invierno Invierno Me caso ¿Eh? Invierno El invierno en la clave Para dar abrazos ¿No? Cojones Estoy todo el rato hablando con el wargen Qué bien Tengo una armadura de espíritu Quizás te la quieras No, si no es más Ya me van a dar una Así que Armadura colchada Evidente No sé por qué Esto ha cerrado la puerta Héroes Mi manada ya debería haberse Encargado de Godfrey Ya está bien de permanecer Mano a mano Ha llegado el momento de actuar Vamos a por Godfrey O primero a por los otros A primero A siempre A que le doy al otro No puedo lanzar ese hechizo Está demasiado ¿A que le doy? No, no A mí me doy Que le doy, ¿eh? Es muy loco Estoy loquísimo, ¿eh? Baja, anda Que no te tengo en rango Es que ni me estaba andando Pues tío A ti te tiene que dar siempre Aunque suene mal No, no, no Sí, sí ¡Aaah! For the... Hostia, ha bajado ¡Qué tonto! He subido y ha bajado él ¿Qué hace? Ha llamado un montón de necropaguitos No puedo lanzar ese hechizo Hostia, 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 hostia Es que he perdido mi hechizo O sea, no tengo cargado el hechizo De matar a muchos Vale, ya está Uy, esta maza es mejor No, no es una maza Es una daga Pues yo quiero... ¡Ah, mierda! No puedo usarla ¿Qué coño? ¿Me he muerto? ¿What? ¿Cómo? Resucitame, anda ¿Qué inútil eres? Mira que voy Esperad, chicos Lo tengo Va, va a ti Yo te recomiendo la coraza Que la luz Me he cogido los espaldares Vale Está bien, está bien ¿Nos vamos ya? Vamos a vender y todo Sí, sí Vamos ¡Uy! ¡Oh, mierda! Magos esqueletos Vámonos aquí, perdón No me acordaba ¡Maldita sea! ¡Huye! ¡Corre por tu vida! For the little ones Pero si aún queda por matar Cabrón, no te vayas Bueno, pues nada Vamos a matar Pero es que tengo el inventario lleno Ya no maté, ya no maté Ya no maté Tengo el inventario lleno Quiero vaciarme de caca Está fuera de mi canal No puedo lanzar ese chico Yo qué sé, tío Cosas de herrería Es que de herrería tengo un montón de trastos Ay, Dios A ver si me subo sastrerieta Como mochila de 16 casillas Ay, si es verdad Me voy a meter un día Me voy a meter con mi otro personaje Me voy a hacer fallos de líder Y me meteré con este Solo para subir sastrerieta En el a... A nivel tocho En el mapa me sale que estoy yendo En dirección contraria ¡Ah, que este no eres tú! Ok Grande Grande, grande Estaba siguiendo otro paladín Que no criticaba mi inventario Sí, sí Pero yo tengo más inventario que tú Que hablas Sí Pues a mí me dieron un mensajero Por hacer una misión que tú no hiciste ¿Qué? Que me dieron una bolsa con más... Con ocho espacios ¿En qué te puedo ayudar? Como la que yo tengo también Nos vemos Pues tendré mi propia bolsa de 20 espacios ¿Qué hay? Con casinos Y furcias Es más, paso de la bolsa Esta frase es la mejor de Futurama, ¿eh? Sí Futurama a mí... Uff A mí me ha gustado mucho, ¿eh? De siempre ¿En qué te puedo ayudar? Más que los Simpsons, no sé ¿A ti? ¿Qué opinas? Más que los Simpsons o me lo hago? Yo... No Más que los Simpsons, no Hostia, es que los Simpsons fueron... En su momento fueron... Bombazo, ¿eh? Vale, perfecto Nivel 23 Ole Ángel, cuando seas ingeniero químico Un año de estos Nos juntamos con Borja Sí Y hacemos un bostro marino Con... No, no Nos juntamos con Borja Y con algún biólogo Y hacemos un homúnculo ¿Pero tú sabes lo que es eso, acaso? No, pero... Tío, la del homúnculo es que... Yo lo veo una gilipollez, pero bueno Un homúnculo como tal es un ser humano en perfecta miniatura proporcionada Pero no sé qué es lo que dice la gente ahora Porque... No, no, no sé De pronto me enteré como meme que... No sé qué, mi homúnculo, sé qué, mi homúnculo ¿Pero qué me estás container? ¿No han visto el vídeo? No Es un vídeo Hubo un pavo ruso que consiguió supuestamente, aunque es fake, hacer un homúnculo Yo tío es tonto Metió su semen en un huevo de... ¿Qué me estás contando? ¿Qué guarrada es esa? De... No sé qué No sé si era de... Buah, no me acuerdo de qué tipo de ave era Pero... Sacó un bicho Que el bicho encima le escupió ácido y todo ¿Está en YouTube? Sí Claro, mirad Es más fake que yo que sé, esto también te lo digo Hombre, pues sí A ti no te interesa una cosa que requiere cocina al 110, ¿verdad? No, eso véndelo Porque cocina ya la prenderemos Eso con debido tiempo Es que ahora no renta Prenderla Pero cocina te puedes hacer hasta tu hogar ¡Ostras! Escúchame, tengo el objeto más importante del mundo Fardo cegador Uso Invoca una columna de fuego que quema a todos los enemigos del área Lo que inflige 0 puntos de daño de fuego Y 0 puntos de daño de fuego extra durante 8 segundos Se da... Se habrá rayo al texto lo más probable Si que infligiera algo, digo yo Como es que si no, no tiene ni puto sentido Ojalá que no, tío Y se lo hiciera ahí Vale, a ver Paño de seda lo vendo Paño de seda, no Dame la miss y no lo quiero Todos los paños, por favor Y piedra pesada Piedra pesada... Tampoco Eso es de la mena de estaño lo que te dan Te dan mena de estaño y... Y piedra pesada En vez de piedra burda Vale Pues tengo el inventario petado Que tengo el inventario petadísimo, eh De estaño y de esas cosas Pues... Es que si no, no sé Si quieres ir al banco y ir a dejar las menas Para no llevarlas siempre... O algo... Esto lo voy a borrar Si voy al banco, ¿cómo vuelvo aquí? Con el vuelo Ah, pues voy al banco Va, yo también voy De hecho Leche No había un herrero Que me decía que me podía vender diseños Si, ahora vamos Pues ahora vamos Eh, por cierto Ángel Te has vendido el patrón este de encantamiento No, lo he dejado ahí Ahora te lo doy Vale Como mola esta majo Mira que me gusta este lobo ¿Qué lobo? Este que hay aquí Este verde de aquí ¡Gualo! Ah, vale Este O el azulito Los dos son de... Me gustan mucho ¿Vas encima de tu oso? Sí, vale Espera, acércate ¿Dónde estás? Te estoy buscando Espera Ah, aquí Vale, aquí estoy Vale Toma tu diseño Toma Rache Banco Ahí También tengo Maraquita Y esas cosas Que no puedo usarlo aún O sea que Pa' ti Uy, es esta señora ¿Necesitas algo? ¿Necesitas algo? Pues sí señora Sí Paño de seda Me has dicho que te lo dee ¿No? Que te vaya bien Te lo puedes quedar tú también Porque lo más probable Es que lo necesites Pero más adelante Muchísimo más adelante ¿Dónde estaba el herrero? Ahora voy Espérate Voy a llevar primero al herrero Porque ahí está No, porque ahí está No, porque yo siempre voy haciendo mis cosas Vale Estoy aquí Vale Ven Vamos Tenemos que volverle a su pelo a una señora A la fantasma Cierto Jope Acabo de arrollar un conjunto de niños Con un cabello Hecho de fuego azul Tengo que trachar una de mis cosas de la lista Para hacer antes de morir En este juego vas a descubrir demasiadas cosas Que vas a hacer antes de morir Vale ¿Voy a tenernos bien este juego? Si quieres, sí No quiero que ningún tío Me baile un baile Por cincuenta Está ahí, está ahí Por cincuenta monedas ¿Dónde? Allá adelante Este de aquí Hola ¿Qué hay? Me alegro de conocerte ¿Ves ya lo que te digo? Lo de abajo o no? ¿Qué es lo de abajo? Que tendrás para hacer jugón de no sé qué Pantalones de anillas de no sé qué Diseño brazales de pirium No Flujo con... No ¿Qué estás viendo, tío? Yo qué sé Estoy hablando con esta señora No, es el señor El que está al lado de la forja Maestro de herrería Buenas Que te vaya bien Vale ¿Cómo estás? Pero esto que me da... No Herrerías, botadanía de cobre Aprender Lo seleccionas ¡Ah! Aprender, vale Estos son diseños Claro Que tú tienes que ir haciendo Necesita herrería Vale Pues compran a todos los que os muelas Todos Todos los de mi nivel Pórtate bien ¿Cómo me he quedado de dinero? Ah, tengo 20 de oro aún Estoy genial Estamos genial Tengo 20 de oro Aguante menor Voy a mirar que estoy fundiendo cobre Ahora vuelvo Aguante menor Aguante menor Aguante mas Aguante Aguante angel Aguante muentes ¡Gracias! A ver, vamos a hacer armaduras. Me has dicho que lo naranja subía mucho. O sea, que lo naranja subía mucho y que lo amarillo subía un poco menos. Y lo gris no sube. Hay una cosa que me ha dicho que necesito para construir algunas cosas. Que es un piedra de pulir férrea y cuero ligero. Pero eso lo tengo que encontrar por allí. Piedra de pulir férrea las haces tú, arriba. Y el cuero ligero encontré allí un poco. Te voy a dar uno y lo haces. ¿Pero necesito mucho o solo uno? No lo sé. Si quieres mira a ver cuántos pone que necesitas. Ah, vale, vale, vale. O sea, usando... vale. Que hablas, pero se me gasta el flujo débil. Pero el flujo débil lo tienes que ir comprando. Eso se te va a gastar siempre. Que rollo, pensaba que no se gastaba. Igual que el carbón. Yo siendo ingeniero tengo que gastar carbón. Vamos, siempre. Me voy a comprar un par de flujos. ¿Qué tienes en mente? Buen viaje. Y voy a hacer espadas de cobre. La ventaja que voy a tener yo, teniéndote a ti. Subiendo herrería, si la subes más o menos. Y al nivel 100. La tienes al 600. Primero, que vas a ganar un montón de pasta. Porque las armas de herrería de máximo nivel. Son ahora mismo bastante judiciadas. Porque funcionan bien. Y no son muy caras. Y las pones en subasta. Haces 5 o 6. Las pones en subasta a 6000 oros. Y se van a gastar 6000 oros. Toma. ¿Qué me has dado? No, si ya da igual, ya se me ha acabado todo el cobre. Bueno, pero así tienes esto. Herrería al 44. 45. Oye, voy a dejar todos mis trastos de herrería. Sin duda. Es que no puedo ir cargando. Tengo muy poco inventario. O sea, voy al banco y dejo todos esos trastos. Pero si no... Como veas. Es que... A ver, ya cogeré más. Y cada vez que venga al banco, los voy dejando. Es que si no, no puede ser que tenga tanto trasto. ¿Dónde estaba el banco? Me he perdido. Tienes que ir a ver... Al distrito de mercaderes... Abre el mapa y ves ahí. Si, si. Te ubicas más o menos? Creo que voy a decir que sí No me mola eso del creo, ¿eh? ¿Es cerca de un señor que va vestido de rosa? Buena idea, tío No, pero es un NPC Sí, pero los NPC se van moviendo Mierda, me he metido en una floristeri Grande Creo que no es aquí No es en los canales, ¿verdad? No, distrito de mercaderes Eh, ya sé dónde estoy No, sí, ya sé dónde estoy ¿Qué hay? Señora, a ver ¿Se va a quedar usted con... ...esta barra de cobre? Tiene españa de lino, por un casual Vaya, 37 Me lo puedes dar Claro, hombre Es que voy para allá, voy yo Es que estoy haciendo mochilas Para subir Y dentro de poco Podré hacer las de tejido mágico Cosas... ...son las buenas Nos vemos luego A ver... ...toma pa' ti Y... ...ya está Gracias Voy a vender... Bueno, no Sí Aquí le puedo vender estos trastos A cualquiera Está demasiado lejos A ver... ...hay algo nuevo en la... ...esta de la hermandad Piedra férrea Paño de lana Paño de... Con paño de lino Tienen 28 aquí dentro Pues estoy por cogerlo Ya, tampoco No tengo que decir nada Y si no es su culpa Por fiarse de nosotros Madre mía 199 paños de lino Tienen Eh, que les voy a quitar 27 Hombre Ya está Si no les gusta Que se aguanten Ahora nos están viendo En el streaming Y nos echan Sí Dicen Fuera de la hermandad Estáis expulsados Bueno, les he quitado Un par de piedrecitas Ya está Si se enfadan Lo siento ¿Cómo estás? Saqueando Saqueando Ángel está saqueando Que lo escuchen Todos sus suscriptores Ángel saquea Me vale billator Para mis suscriptores Soy de billator Ángel Sevilla Por favor Búscate por el nombre Toma Toma un regalo Mira ¿Dónde estás? Voy Bueno Si nos vamos ya Pero toma A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde andas? Ah, vale Aquí A ver Toma Llévalo con orgullo Echa con todo Mi amor Vale Vámonos a los pajaracos ¿No? Si Voy, espera Voy a aprender Voy a vender Y voy Espera un momento Tengo una misión aquí En Ventormenta ¿Dónde? Una de interrogante Algo de un El jugando con fuego Se llama ¿Puedo entrar a la? Pues voy Hijo de puta En tener frenos ¿Necesitas algo? Lo de lanzamiento De antorchas Es Es de El festival del fuego ¿No? Si Nos vemos ¿Puedo ayudarte? Con cuidado camarada Por la alianza No, me cae al agua ¿Qué hay? Nos vemos Que rabia Dime Me queda nada Para ser Para aprender A llevar A hacer lana Vale Voy a venderle Todo esto Vale ¿Dónde tenemos que ir ahora? Vale Ahora A seguir haciendo misiones Vale Son las 6 Hemos empezado A las 4 Voy a cortar Y bueno Nos vamos en el avestruz ese Cuerto Y le damos Vale Yo voy a preguntarle a mi hermano Porque no sé a qué hora me voy Así que Aquel eres tú Sí Voy a dejar el vuelo Y mientras vamos allí volando Voy a preguntarle a mi hermano A tu tete Seguramente Ah hostia Ángel Te lo tenía que decir Es verdad ¿Eres gay? Pero yo que sé A lo mejor No sé No A ver Cosas Esta que tenemos La tienda de campaña Es de piquetas ¿Qué hablas? Hay que clavarla Pero espera Mi hermano y yo Estamos buscando Una manera de hacerlo Porque a lo mejor Mi hermano también Se viene a dormir con nosotros Porque como somos Solo somos 3 ¿De qué ciudad es? ¿De qué? Ah Perdón Villascura Villascura Ve con cuidado ¿Sabes? ¿Pero cómo vais? ¿Cómo pensáis hacerlo? Eh Lo estamos pensando He estado viendo maneras En internet Es que os estoy imaginando Allí Me Madre mía Ya veremos Podría intentar Písel a Javi No sé Voy a hablar con mi hermana O Chech Yo también la tendría Tenía una Decía que la estaba buscando Bueno Aún quedan un par de días Para la DreamHack Vale Pues lo vamos pensando Pero De piquetas tú Ahí en el suelo La clavamos Como dijo Martin Luther King Tengo un sueño Al arroyo de la luna No Tengo que entregarlo Del pelo Tengo que devolver El pelo Y el espejo De Mary Ah no No lo tenemos Yo no he matado A ese necrófago Lo ha hecho a él No yo Lo ha hecho a Alberto No yo Que el Dalas Vuela muy raro El bicho este Tenemos veste Veinte Veste Veinte espacios En mi inventario Tengo que vender Estas espadas Mira Aquel de ahí Es Aquel de atrás Vale A ver Yo no he conseguido El espejo En la tipa ¿Eh? ¿Ah no? No Pues lo ha matado tú Y yo no estaba Ni presente Entonces lo has cogido Y tú y yo no Vale Pues Te acompaño ¿Dónde? Ostras Esta negría Encontraria Bueno Vamos para allá Vamos para allá Prole de viuda negra Qué miedo Me han enraizado Esa fe Estás al lado No te muevas No vengas Hasta aquí Estás justo al lado Vale Entramos Lo cogemos Y nos vamos Tienes que matar Al que hay dentro Me da igual Lo mataré En dos golpes Ven para acá Oh shit ¿Qué me ha hecho? Vale Me había vuelto Como tonto Vámonos Vámonos Andiamo Andiamo Espera un momento Vamos a devolver el pelo ¿Tú tienes el pelo? ¿Tú tienes el pelo? Os devolvamos el pelo Vale Vigila a Eva Eva 01 Evangelion ¿Qué buena? Que buena es Evangelion Que buena es Evangelion Ah bueno Que leche Si está aquí lo del del grófago de mente Está aquí el señor este ¿En qué te puedo ayudar? Toma el espejo Oh hay que matar un troll No hay que ir a por una cosa de un troll Creo que no hay que matarle A lo mejor sí Porque a la gente no le gusta matar trolls A la gente en general no le gusta matar ¿Qué no? ¿Por qué crees que Battlefield es el juego más vendido? No, no, es Minecraft en realidad El juego más vendido de la historia es Minecraft ¿Sí? Sí No sé cuántas millones de copias Que tengas un buen día Yo creo que me voy a comprar Battlefield 1 Yo no creo No creo ¿Tienes algún Battlefield? No, ni uno Nos vemos luego Nunca Me convenció Nadie de aquí te me vende objetos, ¿verdad? Me compra objetos Abajo En el pueblo Aquí no ¿Qué hacemos ahora? Pues ahora vamos a hacer ¿Zumo de zombie? ¿Un espejo elegante? ¿O el vergel putrido? Vamos a entregarla ¿Zumo de zombie? Y vamos a hacer dos de más Pues vamos Pues vamos Vamos a hacer una ciudad Limpia Y no sé qué más Ya verás La más hermosa se Llegará Son canciones de coro, ¿eh? De mis años mozos Yo también fui ¿Sabes? Sí, no, sí Sí Yo era de la escuela coral de Cuart de Poblet Y Dejé de ir porque ya era mayor Y al orfeón dejé de ir por el inglés Y es que ya no he vuelto Y no Tengo que volver a un año de estos Taberno ¿Qué? Puede que vuelva Taberno Smith Nos vemos Flor podrida ¿Para qué quieres tú flores podridas Y por qué no puedes ir tú a por ellas? Nadie lo sabe Por eso me llevo preguntando yo Diez años O doce años Que son los que llevo Vale, espera un momento que Corte De grabar Que son los que llevo